¿Qué es el desarrollo informativo? Arrancamos el desarrollo informativo, dando cuenta de un nuevo traslado de detenidos al penal provincial. Son quienes integraron parte de estos grupos que durante el fin de semana instigaron o pertenecieron a esos grupos que buscaban robar, saqueando comercios y supermercados. Vanina Vitale. Las imágenes que vamos a compartir a continuación son del día de la fecha. Se trata de 14 imputados que fueron trasladados al penal, 11 hombres y 3 mujeres que participaron del intento de saqueo que hubo en un supermercado del departamento de Tunuyán y que posteriormente se trasladaron hasta la ruta 40 tras no poder ingresar a este local y terminaron cortando la avenida. Como vemos en imágenes, algo que sucedía el martes y que también lo compartíamos en este noticiero. De estos 14 imputados que fueron trasladados al penal, hay algunos que lo hicieron bajo el delito de instigación al robo agravado y en banda y otros efectivamente que los encontraron con las manos en la masa, como se le dice, delitos flagrantes. Por lo tanto, no deberán ser sometidos a ruedas de reconocimiento y es por eso que estamos compartiendo las imágenes con ustedes porque no entorpecemos ninguna rueda de reconocimiento porque no va a existir por los delitos que han cometido. Arriesgan de 6 a 20 años de prisión. Según lo que indicaron desde el Ministerio de Seguridad, les llamó poderosamente la atención que todos los 14 tenían antecedentes. Vamos a aplicar todo el peso de la ley para aquellas personas que alteren el orden público y la paz social. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos en presencia de delincuentes porque tienen todos antecedentes. Tienen antecedentes policiales, antecedentes carcelarios. Hay uno que está en San Rafael con antecedentes carcelarios, otro ingresó acá con antecedentes carcelarios. Tienen antecedentes de robo, robo agravado, violencia de género. Ninguno de estos delincuentes está herido. Nosotros tenemos 8 policías lamentablemente heridos, pero realmente el procedimiento que ha llevado a cabo la policía ha sido realmente significativo. Te decíamos en los títulos que hoy se cumple una semana desde que el gobierno de la provincia tomó conocimiento de estos hechos. Porque si bien los primeros y el de la carnicería particularmente ocurrió el sábado, ya entre jueves y viernes al Ministerio de Seguridad le había llegado la novedad de que distintos grupos se estaban organizando para producir intentos de saqueos durante el fin de semana. A esta hora, habiendo transcurrido ya casi una semana de esto, los números hasta el momento. 6 hechos en total, de los cuales solo uno es el que se terminó concretando en la carnicería, los otros 5 se lograron frenar. 72 detenidos en todo el territorio provincial, de los cuales 39 están imputados y los 39 tienen pedido de prisión preventiva. Por lo tanto, de a poco, a medida que se vayan incorporando pruebas, serán trasladados al penal. Se pueden ser trasladados a la cárcel, directamente. Seis de esos 39 imputados están señalados por ser administradores de grupos, por instigar y de alguna manera dirigir este robo organizado o estas bandas que intentaban saquear. Y 17 personas ya están alojadas en el penal. 17 personas, de las cuales 3 son mujeres. 14 lo hacían en el día de la fecha y 3 las imágenes que compartíamos en el día del martes, cuando comenzábamos la semana. Se sigue investigando, de todas maneras, y sobre todo las vinculaciones que puedan existir entre los hechos sucedidos en la provincia de Mendoza con los de otras provincias, porque se entiende que fue una situación generalizada que, de alguna forma, atañe a toda la Argentina. ¿Vos sabés que a esta hora en Rosario había situaciones, escaramuzas de estas características? La policía está en absoluta alerta. Lo mismo ocurrió dos días atrás en la provincia de Buenos Aires con el personal de la bonaerense afectado 24-7, atendiendo a posibles robos en manada o intentos de saqueo en locales. En algunas imágenes que cruzaron los canales de televisión y los portales periodísticos de todo el país, se observaban pequeños kioscos vandalizados, pequeñas carnicerías, con un grupo no mayor a las 10 personas, 12 personas, 14 en el peor de los casos. Pero ha quedado ahí la situación y está latente. Por eso la máxima alerta de los cuerpos de seguridad que vos indicabas a nivel país con la conformación de un grupo que trabaja a lo largo y ancho del territorio provincial, más allá de la independencia de acción que tiene cada provincia. Es que en estos casos hay que trabajar en conjunto. La información es fundamental, es una de las principales herramientas de trabajo con la que cuenta la policía y sobre todo el sector de inteligencia para poder frenarlos, interceptarlos antes de que se concentren en la puerta. Raúl Castells, ayer fue cuando dialogó con Marcelo Torres en el EB10, señalaba que él había estado al frente de esta idea de que fuesen a reclamar por alimentos. Es más, en la nota que concedió a LB10, Castells asume el costo de lo robado en la carnicería de las Heras, elementos de trabajo. No así la comida, señalaba Castells. Hoy, a nivel nacional, el polo obrero se movilizó pidiendo la ampliación de los planes de asistencia social, el incremento en la entrega de alimentos. El polo obrero que no representa precisamente Raúl Castells. Aquí en Mendoza se movilizaron de esta manera, como ustedes lo observan, y sus referentes se despegaron del accionar ayer, reconocido por el propio Castells, e investigado por la Justicia Federal. Mirá. Se trató de una nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional, a cargo del polo obrero. En Mendoza, marcharon desde Peatonal y Garibaldi hasta la Casa de Gobierno. Estamos atravesando una situación muy complicada, donde somos afectados por la devaluación, por la inflación, la pérdida de los ingresos, los recursos. Y en particular, a nuestro caso, a nuestra regional en Mendoza, el gobierno de Maza y de Tolosa Paz, le ha recortado los alimentos para los comedores populares en un 60%, que en números concretos significan que este mes nos entregaron 13.600 kilómetros de comida, lo cual está comprometiendo la continuidad de más de 150.000 viandas que nosotros entregamos al mes. Tras los hechos sucedidos en diversos comercios de la provincia y en el resto del país, el polo obrero se pronunció en contra y recordó que no tiene nada que ver con Castells. Rechazamos rotundamente las intenciones de algunos sectores políticos de intentar involucrarnos con cosas de las cuales no solo no somos responsables, sino que no compartimos. El polo obrero impulsa los reclamos en asamblea, en los barrios, debatiendo con los compañeros y votando, saliendo a las jornadas de lucha como la que estamos realizando hoy. Nosotros no somos la organización de Castells, eso está más que claro. Y antes de que él se pronunciara, ya habíamos salido con un comunicado, desarrollando nuestra posición. Por la manifestación hubo demoras en el tránsito en pleno centro mendocino. 17 minutos han pasado de las 9 de la noche. La primera pausa, no te muevas, ya volvemos.